que son los expertos, deben de apoyar y priorizar cuáles son las fases sobre las cuales vamos a trabajar. Estamos a unos días de que se define el presupuesto de la federación. Yo lo quisiera ver a la pesca, me pide la fuerza de agricultura. Yo lo quisiera ver con el tamaño que tiene la pesca y la agricultura, con un presupuesto que corresponda a las necesidades que tiene la República Mexicana en este sentido. Por eso, hoy que estoy aquí, que me dan la oportunidad de hablar con ustedes, yo me vengo a poner a sus órdenes. Soy la autora y el presentador de la iniciativa para crear la Comisión de Pesca y el Senado. No he podido intentar la presidencia porque soy presidenta de otra comisión, pero sí soy una secretaria de comisión muy activa, muy receptiva, con el oído bien puesto para la gente que lo necesita. Porque la pesca no puede continuar de esta manera. Hace unos días, el presidente de la República tuvo una reunión por separado con los senadores, cada quien expuso algo, y yo le dije al presidente, el presidente necesita voltear los ojos al tema de la pesca en el país y la acuacultura. Necesita ver y escuchar a la gente porque la pobreza de los campos pesqueros es indignante. La manera como viven los pescadores, los problemas que tienen de salud, de adicciones, de falta de empleo, realmente necesita de una política pública direccionada, no que le quede de rebote, sino que tenga que ver con la pesca y la acuacultura de ese país. El empleo temporal no está enfrentado para los pescadores, ¿sí? Porque los mandan a pintar el pueblo cuando tendría que estar limpiando y pintando y preparándose para su trabajo. Solamente los mandan a pintar hospitales, escuelas, eso no es malo, pero tendría que estar direccionado para lo que corresponde a su materia. Yo solamente, con él, en sus órdenes, soy la senadora Díaz Ramírez García Lumbar, soy senadora por el Estado de Sinaloa y comprometida con la pesca y la acuacultura. Yo le digo a César Velasco, líder del tema de la pesca y acuacultura por la PNC, que yo estoy a sus órdenes, que vamos a esperar los resolutivos y sobre todo priorizar las necesidades. Son muchas las que tienen pesca, sobre todo en el tema de la pesca, la regla de operación que ha venido estrangulando de alguna manera y la gente se queja y se queja por razón. Si un subsidio va a llegar, pues que llegue para todos los que ostentan la actividad, no sea solamente un potestaje que deja por fuera a un número muy importante de gente que se dedica a esta gran actividad, que genera riqueza, pero además les quiero decir algo. Es importante generar un impulso para que la ciudad contra el hambre pase por aquí. El alimento de los mexicanos es magnífico, es verdad, pero el pescado es un alimento que hemos tenido muy despacito de cárpita en el consumo. Tendríamos que estar trabajando, como Brasil lo está haciendo, sus desayunos escolares es una mujer de jardina, que no sabe a jardina, pero que está en la bolsa, que está con las niñas y niños en las escuelas. Brasil vino y nos dice en un foro internacional que qué estamos haciendo en México acerca de este tema. Hay muchas cosas por hacer, hay voluntad para hacerla, ayudemos al presidente de la República para poder direccionar bien la política pública que tiene que ver con la fecha y la construcción. Me encanta verlo, estoy a sus órdenes y sobre todo...